¡Mira, una estrella fugaz! Ah, no, es un satélite cayendo. La empresa Starlink de Elon Musk promete un Internet ultra rápido para todo el mundo, incluso en zonas remotas que hoy no tienen acceso a Internet. ¿Pero es seguro? Las ventas de Starlink acaban de alcanzar un nuevo récord. Pero recientemente, 40 de 49 satélites que acababan de lanzar fueron expulsados de su órbita y reingresaron a la atmósfera terrestre. ¡Cayeron del cielo! Las autoridades chinas incluso afirmaron que otros satélites de Starlink estuvieron a punto de chocar con su nueva estación espacial Tiangong. ¿La conexión a Internet por satélite es un sueño hecho realidad o una pesadilla de basura espacial? Las ventajas. La visión de Starlink es en sí muy atractiva. Una red global de satélites que lleve Internet de alta velocidad a la mayor parte del mundo. Operado por la compañía de Elon Musk Space X, el proyecto Starlink ha puesto en órbita 2.000 satélites. Hasta el momento. Ya tienen permiso de las autoridades estadounidenses para enviar un total de 12.000. Y pidieron un permiso extra para lanzar 30.000 más. Con esto sumarían 42.000 satélites. Con la expansión de esta red, la compañía promete garantizar el acceso a Internet en lugares del mundo en donde actualmente no lo hay o que tienen conexiones poco fiables. De este modo, promovería el desarrollo y la participación. Y no solo para empresas, también para los usuarios. Por ejemplo, en India, la compañía de Elon Musk planea lanzar Internet de alta velocidad en comunidades rurales. El director de Starlink en ese país promete de esta forma catalizar el desarrollo rural. Según Musk, a nivel mundial, el número de clientes de Starlink acaba de ascender a más de 250.000. La tarifa de este servicio es actualmente de 99 dólares al mes. Esto supone ingresos de 300 millones de dólares al año. Pero la empresa norteamericana ganará probablemente aún más con su recién anunciado servicio premium de Internet más rápido y costoso. Así que, como dice su dueño, será principalmente para negocios y grandes usuarios. Pues ya sabemos que este ambicioso proyecto promete llevar Internet de banda ancha a las zonas más remotas del planeta. Pero a los críticos les preocupan las posibles colisiones espaciales y los efectos negativos sobre el medio ambiente. Las desventajas Starlink está bajo la mira por los posibles peligros que pueden suponer sus satélites. Como mencionamos anteriormente, 40 de ellos fueron alcanzados por una tormenta geomagnética poco después de su lanzamiento. Los satélites se desintegraron al entrar a la atmósfera terrestre. El año pasado, los satélites de Starlink fueron responsables de la mitad de los llamados encuentros cercanos en órbita. Fueron 1.600 a la semana, según el Grupo de Investigación de Astronáutica de la Universidad de Southampton. Y esas casi colisiones aumentaron exponencialmente en los últimos dos años. Una colisión puede tener graves consecuencias. La basura espacial puede desplazarse a órbitas más bajas o más altas y chocar con más objetos en el espacio. Además, estos encuentros cercanos podrían convertirse en un problema diplomático. El año pasado, China afirmó que dos satélites de Starlink estuvieron a punto de chocar con su nueva estación espacial. Según Pekín, ambos incidentes pusieron en peligro la vida y la salud de los astronautas a bordo. SpaceX, sin embargo, refuta estas preocupaciones. Argumenta que los satélites de Starlink tienen un sistema autónomo para evitar colisiones. Supuestamente esto les permite quitarse del camino si sospechan que pueden acercarse a algún objeto o basura espacial. Y nos vemos hasta la próxima.